Advertencia, en el video que van a ver a continuación pueden llegar a presenciar humor adolescente, humor absurdo, insultos y demás. Cabe destacar que estos videos no son para infantes. Hola, bienvenidos a Experimentando en Gmod. En el día de la fecha, estoy acá abajo, miren que cool que me veo, miren parece un, como es esto que hacen los raperos, parezco un disco de rap ahí, un mixtape, mirá, el rapero Germancito Televisión. Bueno, en el día de la fecha vamos a estar experimentando con más series de Trevor Henderson, porque tenía ganas de seguir experimentando acá, en este hermoso y bello lugar. Que la verdad que una baranda tiene esta flor en honor a cool. Vamos a estar experimentando como siempre y probando otros mods que me han recomendado y que nada, quiero probar porque puedo, porque quiero y porque se me da la gana. Y si no les gusta se van a otro canal XD. En el día de la fecha quiero probar seres del universo de Trevor Henderson, que bueno, vienen de otro lado, de un universo fangame, o sea, de un universo aparte. Y nada, son seres que no forman parte de lo principal, del universo principal de Trevor Henderson, pero nada, quiero mostrarles un poco de lo que hacen, de la magia que tiran y del sustito que no pueden llegar a dar. Porque esa es la idea, ¿no? Reírse, asustarse, gritar y llorar como un nene. Vamos con Cartoon Lion. A ver. Tiene música Cartoon Lion. Hola. No parece malo. Hola. Hola. Hola, parece de chocolate como está hecho, amigo. Uy, me caí. Y bueno, vamos a ver cómo reacciona el Cartoon Lion con la gente. Está más duro que la realidad. A ver. Hola, decíle hola. A ver. Oh, what the fuck. Se enojó, se enojó. Para, 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 para. Ah, pará, flaco. Si yo no te hice... Pará, hijo de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, se puso rojo. ¿Qué hice? Pará, pará, amigo. No, pará, está reviviendo el perro este de mierda. Vení, 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 vení. Uy, me pegó una... No sé, me desmayé. Me agarró sueño. Ah, ¿te gusta tirar fueguito? Tirame fueguito, tirame fueguito. Dale, dale, dale. Se da el favor. Esa, esa. Mirá. Toma, servite. Perro, yo... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá está. Pará. Pará. Tomá. Bueno, este es Cartoon Lion. Como se puede ver, se lo ve muy cartoon al Lion. Ay, bueno, te podés calmar. A ver, Rey. Pará. Pero, dejá de tirarme fuego. Mirá como tiró para las paredes. Ya fue, me las pico. Vampiro, vampiro. Uy, me la puso. Tomá. 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 Atáquenlo. Atáquenlo. Uy, se la pegó a una. Oh. Pesado que... Tomá. Ya, me las tomo. Me las tiro. Uh. Oh. ¿Me pueden ayudar? Ahí está. Oh. Ay, ay. No. Perdón. Perdón. Chicos. Ahí viene. Ahí viene el perro. Ahí viene el perro. Ahí viene Mordisquitos. El perro del vecino. No. Pará. No. Ahí viene Princesita. El perro del vecino. No, amigo. Pará. No. Pará, chabón. Corra por su vida. Tomá. 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 Pero, ¿dónde está? Ahí está. Se ha morido. Lo mandé al Gulag. ¿Vos qué opinás? Ay. Ay. Es invencible a las mesas, chabón. Ah, no. No lo era. Me equivoqué, XD. Bueno, ese fue el Cartoon León. Muy XD todo. Pero bueno, vamos a seguir probando otros seres, otras entidades del universo de Trevor Henderson. O del universo, no sé. Bueno, ustedes ya me entienden, XD. Bueno, no la quiero hacer muy larga, así que quiero probar a otro que se llama Cartoon Jindemon. O sea. Muy bizarro, pero bueno. Tiene pinta de que... Uy, me tiró un Kamehameha, amigo. Uy, ¿a dónde va? ¿Dónde estás? Jindemon. Oli. ¿Dónde estás? Ahí está, ahí está. No sé. Uy, la concha de su hermana. Uy, me pegó una re piña, amigo. Tomá, tomá. Tomá, comí fruta. Hijo de... Ahí está. Tomá. Uy, me quedé trabado en él. Uy, me comí una re piña. Creo que está transformado ahora. Creo que cuando se pone rojo se enoja. Como todo. Pará, loco. Dejame mirarte a los ojos, al menos. Vamos a darle un regalo. Tomá. Vamos a darle una bomba antimateria. Como para que se relaje un poco. Tomá. ¡No! Tomá. Vamos a ponerle gente. Ahí está. Ahora sí. Uy, se lo armó, se lo armó. Mirá cómo lo están balaseando. ¡Hay otro! Uy, pará. Uy, arrancaron... Uy, se llenó de morochos. Más feo que mi infancia son los desgraciados estos. A ver. A ver. Uno menos. Listo. Vení, vení. Chao. Uy. A ver, vamos a probar al cartoon lion. Y el cartoon este. Pará, no. No, a mí no me tirás camehameha. A mí no. Uy, pará. Uy. Cada vez que se enoja más tira... Uy, pará. Tira aire. Claro, se va convirtiendo. Uy, se la di a esos dos vagos. Bueno, para calmar al Jim Demon y al perro este con poco... ¿Dónde está el Jim Demon? Ay, lo perdí al demonio ese. Pero no importa. Flaco, meten las bolas llenas. A ver, a ver. ¿Dónde está? No, me pegó una re cachetada de... Una cachetada de fuego. ¿Qué sé yo qué hace? Ahí está. Chao, te fuiste rey. Vamos, muchachos. Encárguense del feo. Pero... Dejame... Dejame... Dejame una. No, qué perro de mierda. Sacrificio. 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 Ay. Vení. Perro choto. Ahí se fue el perro. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, princesa? No, pará, perdón. Bueno, se fue al cielo... Al cielo de los... De los cartoon lion. No se preocupen. Bueno, la vida sigue. Así que vamos a otro lado. Vamos a seguir probando. Quiero probar otro mod. Al cual me quiere asustar. Ah, con que ya está. Mirá, vamos a regalarle una mesa. A ver si funciona esto. ¡Uy, funcionó! Y no le gustó para nada. Tomá. Bueno, quiero probar el próximo. Que se llama... Aircraft Shark. No sé qué me espera, pero se ve bastante turbio el vago. Amigo. Amigo, ¿qué es eso? No, pará, 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 pará. Ahí está. Tira fuego el chabón. Unos problemas de ira tiene... Bueno, ya se calmó. Ahí está. Mirá cómo da vuelta. Le gusta bailar, se ve. Tiene problemas de... ¿Cómo podemos ver? Nuestro querido amigo Aircraft Shark. Le gusta bailar breakdance. Está más duro que la realidad. Pero bueno, no se preocupen, pana. Yo también estoy re duro igual. Pero, mire. Tomá, bailá, bailá para mí. Le vamos a poner unos amiguitos para que no se sienta solo. Porque es un tiburón volador. ¿Quién lo diría? Los tiburones vuelan acá. XD. Vamos a ver qué hace. Uy, está cagando a patadas a todos. Vamos a darle un regalo para comer. Los tiburones voladores se alimentan con radiación. Así que, ¿por qué no? Le vamos a dar una amiguita que se llama la señora bomba. Buen provecho. Come. ¡Ay, no! Ahí está. Tomá, toma, toma, toma. Ay, no seas tímido. Así, mirá. Ay, no, la re. Ahí. Tomá, come. ¡No, la re! ¡No! Ay, no. Perdón. ¡Ah! Tomá, tomá. Come mesas. Está brillando el chabón. ¿Le harán algo a las mesas? Morite. Morite. Uy, no le hace nada, nada. Chicos, ¿qué hice? Creo que lo rompí. Vos caminá. Uy, boludo. Fue sin querer, te juro. Ay, perdón. Tomá. Uy, pará un poco, rey. No, amigo, alto. Alto era unido. Tomá, tomá, tomá. Yo calculo que con mesas se va a entretener, ¿no? Bueno. Esto está muy raro, la verdad. ¡Ay! ¡Ay, estaba arriba, amigo! No se preocupen, panas. No hay nada que una bomba nuclear no pueda solucionar. Oh, loco. Me caí. Fue sin querer. No hay nada que una bomba nuclear no pueda solucionar. ¡Chau! ¡Ay! No hay nada que una bomba nuclear no pueda solucionar. No hay nada que una bomba nuclear no pueda solucionar. ¡Chau, chis! Bye, bye. ¡Uh! Bueno, como quien no quiere la cosa, acá estamos de nuevo y voy a seguir experimentando. No sé por qué hago esto. Pero, bueno, vamos a seguir experimentando acá en Gemoda. Qué linda la camarita. Ahí va. No recuerdo haberlo probado, pero se llama Banana Eater. Y es una banana. Es una banana. Y es tan solo una banana. Mirá qué pelo se ve. Mirá qué entretenida. Mirá de carita. Mirá qué tierno. ¡Uh! A ver, chicos. Hagan su trabajo. Uy, lo están llenando de agujeros, pobrecito. Uy, se paró. Se paró, se paró, se paró. Se paró, se paró, se paró. Bueno. Me gusta que se haya parado. Pero, ¿podés dejar de pegarle cachetadas a la gente? ¡Ay! No. Corré, corre. Corré. Te va a tocar la jalea. No, pará. Quédate quieto ahí. No, corre, corre. Corré, corre, corre. Que te agarra. Corré, que te agarra. Uy, la recaché, tío. Uy, rezada, amigo, eso. Pero, bueno. Tengo una idea. A ver. Vámonos para otro lado. Vámonos para otro lado. Tomá. Cabeza de banana. Tomá. Dije, tomá. Dije, ay, no le sirve nada esto. Bueno, como ya me cansé de siempre lo mismo. Vamos a cambiar la temática. Y hasta la próxima, rey. Como podrán ver. Hace un frío de cagarse acá. Pero, bueno. ¿Qué se les va a hacer? Estamos acá en Boreas. Un lugar muy fresquito y muy tierno. Más blanco. Iba a decir. Iba a hacer un chiste que iba a hacer que termine encerrando mi canal. ¡Ay, viene! No te lo puedo creer. No sabía que iba a venir. No sabía que iba a venir. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Me está... Me quiere tocar con... ¡No! ¡Me escuché, su hermana! Viene, 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 viene. ¡Ay, ay, ay! Ya pasó la cámara. 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 No se abre la puerta. Me va... Me va... Me va culia. No. Para, 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 para. Tengo una idea. Tengo una idea. Vamos a evadirlo. Vamos a volver acá. Y vamos a evadirlo. Fue malolienta. Ahí está. Ahí está. Debes sabrán abrir puertas. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. No, 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 no. Ay, se quedó trabado. ¡Ja, ja! Banana tarada. Bueno, vamos a darle al enter A ver si la banana esta con cara de Pelotuda viene What the fuck Amigo, otro Un Skippy Toilet de nuevo Ay, Dios, que pesado ¿Sabes qué? No quiero saber nada Tomá, andate Ahí está, chao, nos vemos Ay, tío, acelera Acelera, acelera Me va a matar, me va a matar Me mató, la conchuda hija de una gran Siempre lo mismo Uy, uy, uy What the fuck Ok, eso fue random Vamos a poner a Funifier Miedo divertido, este ya lo hemos probado Y es un enano Un enano feo Que lo vamos a recagar a cuetazos Pará, pará Ay, tomá Dale Dale Dale, no, me abras la puerta Ay, me las abre al revés encima A ver, permiso Chao, chis Vení, Funifier Chao, nos vimos Lavate el ojete, Funifier Nos vemos Me re voy a mi casa Bueno, como quien no quiere la cosa Volvimos a este lugar hermoso Que tenemos Mirá que lindas plantitas tienen Siguen Siguen con olor a culo de las plantas Pero no importa Bueno, como buen Funifier que es Le vamos a probar a ver si tiene las mesas Si le da miedo las mesas O no Ahí está Funifier Acá aparece Con mucho mal humor Con muchas ganas de matar Y con muchas ganas de Tomá Ahí está Uy Uy, se transformó Se transformó Pará, amigo Pará Tomá, comete unas mesas Uy, se transformó nuevo Ahí está, mirá Mirá No me esperaba esto, boludo Yo no esperaba algo más Más tranqui Pero no, se ve que no Mirá como que a mí No está re enojado con la vida este Tiene unos problemas de ira A ver, a ver, ¿qué hace? Uf Uy, mirá, como un toro Como un toro Pará, rey Pará A mí no, a mí no Para Uh, no, loco Así no vale Pero está, a ver Ahí está, ahí está Ahí está Dale, 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 dale Dale Uy, ¿por qué saca otro? What the fuck? No entiendo Uy Vení Vení, vení Funifigar Chupame las pelotas Funifigar No te tengo miedo Tomá No me salió Y bueno Para terminar Tomá Comete una mesa ¿Dónde estás? Ay, ay Tomá, tomá Ay Chauchis Oh, what the fuck What the fuck Pará Pará No, 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 no Es un montón esto, chico Hay que procesar mucho No Pero bueno Entre el tiburón de aire Y este La verdad Como todo en esta vida Me chupa Las pelotas Bye Y bueno Panas Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Recuerden Suscribirse A este canal Darle like Ponerle en los comentarios Más recomendaciones Para seguir experimentando Y nada Eso fue todo por hoy Ahora me voy a mi casita A dormir y a comer Porque tengo mucho hambre Frío y sueño Y nada No tengo ganas De listar este video Así que no sé Cuando va a salir Espero que les haya gustado Bye Bueno, porque hablaba así Nada Muchas gracias a todos Agradezco mucho el apoyo Al canal Y bueno De corazón Los TKM Gracias por todo Eso fue todo por hoy Panas Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.